Música Muy buenas a todos chicos que hay, soy Gabilan Y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la Vale, daos hasta a gusto y bienvenidos al Nuevo vídeo del canal gente Que tal estáis chicos, que tal estáis chicas Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas Y muy muy felices A la sapilla a la cámara ¿Qué has hecho? Nada Es que eres tontísima, Marta Esto es por tu cuipa, lo sabes, ¿no? No, mentira, cochina Muy buenas a todos chicos que hay Soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la Vale, daos hasta a gusto No, porque la lía Es que así luego me sale mal El saludo porque no me avisan La parte que tengo que hablar Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos Muy contentas y muy muy felices En el día de hoy estamos en Mario Tennis Ultra Es más Y estaremos destrozándole la vida a Laura Sí señor, un día más Humillando a Laura No hay temas videojuegos Porque madre mía O sea, cuántas veces te humillado Incontables No contestes Porque lo dejamos todos Incontables veces Bueno Por eso ahora me toca a mí Ahora me toca mi venganza Que nunca me puedo tomar ¿Te la voy a dar aquí? Hoy Hoy Vamos a ver Vamos a ver Dame la mano y dime que me vas a ganar Hoy Te voy a reventar Vale Veremos que pasa en el momento Final del vídeo A ver En la cara que... Vamos a enfocar la cara de Laura Enfoca la cara de Laura ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Te voy a reventar Vale A reventar La habéis visto No hemos pillado la foto A ver Luego la vamos a retrasar O sea, va a ser todo un momentazo Así que nada chicos En el día de hoy Jugaremos unas partidas A Mario Tennis Ultra Max Al mejor de 3 Y el que gane El que gane Eh... Pues habrá ganado Pero el que pierda Va a tener que aceptar Un reto Desafío Que vas a hacer En el siguiente vídeo De Mario Tennis Ultra Max Que vais a poner vosotros En los comentarios Pero sin pasar ¿Vale? Porque va a ser Laura Entonces tampoco es para hacer con ella Así que nada chicos Va a ser un vídeo Que no va a estar muy editado Pero bueno Vamos Con el vídeo Igualmente Que seguro que nos lo pasamos Muy muy bien Vale Pues vamos a ver Yo me voy a coger a Ereibu Que me encanta ¿A quién te vas a coger tú? ¿A quién me cojo yo? A ver Venga vamos Es que con Yoshi ¡Vamos! Con Yoshi ¡Vamos! Con Yoshi ¡Vamos! ¡Vamos! Pero hoy voy a ganar Con Yoshi Por favor Que tristeza Y vamos a ir probando chicos Eh... ¿Cómo te haces? Diferentes niveles O sea Diferentes campos ¿Vale? Y aquí Vamos a jugar en campos Que sean difíciles ¿Vale? Como por ejemplo En esta pista de arena Que el campo es bastante Es jodido ¿Ok? Y es difícil jugar aquí ¿Vale? Porque el balón no vota Porque no vota No tiene velocidad Y para Laura Pues bueno Va a ser imposible Entonces digo Pues cogemos este campo ¿Vale? O sea Si yo ahora mismo De estas tres partidas Ganó dos Es que he ganado ¿Vale? Así que ahí está Saca bull Uy que rara La primera Pero que te quieres Te quieres esperar No vale No vale Es un tramposo Pero que pasa Que pasa hombre Pero te quieres esperar Que no me hayan Que no me hayan Yo ni preparado Madre mía No 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puntazo! ¡No! ¡Qué puntazo! Chaval Madre mía ¡No! ¡La dejadita! Mira Mira ¡Oh! ¡La dejadita! ¡Pero que no! ¿Por qué eso? Madre mía Ay 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 pero ¿Por qué no llega? ¡Lo engaña de nuevo! Madre mía Impresionante Cuando yo te digo Que es un campo de arena Tú vas a dar alguna vez Física y química O algo O biología Sabes que ese balón No va a botar Porque es arena guapa Y ahora es cuando se da cuenta De las cosas De la vida De lo dura Que la vida adelanta De un poquito Venga Tú sacas Mira Yo te la devuelvo Hay encantado No es verdad tío Es que cuando el puto mande este Pues toma En la frente No corren En la frente Es que madre mía Ya vamos a acabar Tan rápido ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? ¿Pero por qué me han hecho trampa? Madre mía ¡Está voy! Sí Sí Bota Bota El puntazo ¡Toma! Pues toma La frente Pero por qué A ti te bota Y a mí no me bota La pelota Madre mía Chiqui O sea Es que es impresionante Es que tiene una jugada De tenis Yo de pequeño Iba Iba Para bestia De tenis Sí, sí Yo era Madre mía Chaval Venga Sí Tú dámela Que yo te la devuelvo ¡Toma! ¡Toma! Toma Pues toma Pues toma 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 todo ¿Qué? ¡Ahí! ¡Vete al carajo! ¡No! ¡Vete al carajo! Ya está bien La niñata está molestando Es que chato ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale! ¿Qué le haces? ¿Vamos? ¡Dale! ¡Venga, Tanuki! ¡Dale! ¡Toma! ¿Por qué le doy mal siempre? y ahí está la primera la primera tan fácil me lo pones la verdad tan fácil me lo pones tan triste tan mala eres tan 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 tanto no vale porque este campo está mal hecho de arena hija de arena que no que está mal hecho que va a estar mal está la arena porque porque a mí no me votaba y a ti si no yo calculo no mentira yo tengo una capacidad de reacción aproximante mano perdona yo soy totalmente fiel vale y pues antes lo estaba estudiando antes lo estaba ayudando y cogerlo no ahora probaremos la pista de hielo veamos que está la pista de hielo como vota como nos movemos por aquí y segundo partido si así te gana este partido de la tela la que te voy a liar encima es que a mí me toca siempre en este lado que se ve como el culo y así no se calcula pues toma y lo tienes en la frente si me ves jugar de una manera en plan muy muy rara es porque para hacer el combo tienes que jugar así o sea si me rayara pues toma la frente Y para que me ves a la mierda Ala! 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 Y luego me dice a mí sabes que le digo cosas feas sabes luego me le está en cara pues toma que nooo Ana vuelve a pensar otra vez que no vale Que pasa? Que no se vale Es que? No se vale Pues toma Que nooo! Toma, que no está haciendo el que no Que sí, que sí, por supuesto Sí, mi hermano, sí Sí, my friend, toma, te la doy aquí Para tú, para tú, pues pete Tómalo Toma Te la he dado, pero al gusto Como el canal, ¿y tú? ¿No la aprovechas? Puta mierda Qué raro jugar así, coño Te la doy así, vamos Cabrón Madre mía, no Bien Te la comes, te la comes Hijo, dale Te quedan Treinta, cuarenta Tres puntos Tres puntos para caer humillata Humilladita, wey Humilladita, wey Humilladita, wey Te vas a hacer algo útil Va 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 Ah Cállate Ah 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 Corre Toma Que te queda un juego Y treinta puntos para ganarme Perdona, pero nada es imposible Cosas peores que han visto Te estoy dando ventaja Sí, pues ya tengo bastante Para que la remontada sea Corre, corre Corre por la remontada Ay, que te la comes No No Impresionante Y ajo que estoy mad Pong Último Pong Final Pong Punto de partido Como quieras llamarlo No 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 Ay, que me estoy mareando Espera Que debo Sí, sí, ya Por excusa Que me da igual No Dale, dale, dale Dale, dale No le ha dado No le ha dado Juego Set Y partido Ahí va Ahí va Que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Que has perdido Laura Que has perdido Que vas a hacer ahora Con tu vida Que vas a hacer ahora Con tu vida Ahora tienes que hacer Un puto reto Y puede ser Algo chungo No, por favor Puede ser muy chungo Pero fíjate Que soy buena gente Que Te voy a dar Otro partido Te voy a dar Un set Y si tú me ganas Ese partido El reto lo hago yo Vale Fíjate, eh Si soy buena gente Vale Ojo, la confianza en Yoshi, eh Sí Esa confianza en Yoshi Me gusta Venga, voy a coger a este Por cambiar Sí, no te joder Solo que estás cagada Mentira Es que me está dando mala suerte Yo sí Pues le cambio Al banquillo Ahí está Pero que me estás dejando Ahora ganar o algo Si te he dicho que te regalaba un set Para que fuera todo más difícil para mí Ah, que me regalabas un set Pero como tú no sabes de ten ni de nada Y es que es tonta Y es que es tonta Pero que Me dices No, no Si En fin Pasemos Cuando ya le regaláis Es como así Le metéis puntos Sabes Es que es lo más triste de todo Pero porque ha dado el cuerpo al tonto Ya está Pues nada Cambio de lado Ah, vale Voy perdiendo Si ella me gana este set Y gana este partido Yo tengo que hacer el reto En vez de ella, ¿vale? Pero Oh, qué rico, ¿no? Qué haces, gilipollas Perdona, eso no es el golpe de cuerpo de ese A mí sí A él no Este juego está tornado Más jodercito, enteras que ya estoy tomatado No, ni queso que me más me da Toma Porque te hundo la vida En tu cara Te relajas En tu cara Y porque no puedo hacer el combo Si no estás destrezada, ¿sabes? Porque no puedo hacer el combo Ah, vale Bien Ya, sin seta Ya me reía, ya Ya estaba desesperada, ¿eh? Dale, dale Toma, toma Toma, de revés así Hijo de puta Ah, es que voy Ya decía Es gigante, ¿sabes? Pues imagínate con la megaceta, tío Pues imagínate Qué relleno No, joder Es mi ventaja Es mi bien gato ¿Qué haces con tu vida? Se me puede acabar ya esto, ¿eh? No, no te acabes No Puta vida Vamos, hombre Cabrón Ay, Dios Vale, bien Joder Madre mía que mal Lo estoy pasando Dios, no 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 La bomba No Cago en la leche No, corre Joder, ya me hagas hecho Oh, dejadita, dejadita Corre, corre, toma Si es que una vez que se llena a dormir Me ocupo todo ¿Por qué tiene este hombre en la megaceta, tío? Venga, venga, venga Tiene que estar prohibido No, perdona Es lo malo que no veo la pelota Porque es tan grande que me la tapa No, 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 no Vamos, vamos, empatamos el juego No 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 No, Laura Laura, no llores, mami Gabi, no, cállate Uy, se va riquísima, se va riquísima No puede ser, tío Que a mí no me hacen esas cosas las pelotas Dame la y yo te la voy a hacer Hay un puntito Pero ¿cómo puede ser? Se te iba ganando ¿Por qué ha pasado esto? Browser, es que Venga, venga Es mi oportunidad infinita Vamos 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 No No, dale Dale No le has dado No le has dado No le has dado Entonces Pero entonces Ah, pero si ya tengo que ganar No sé, ya te veía con las pelotas ¿Cómo confías en tu, en tu, en todo, tío? Pero porque no sé cuántas veces hay que dar a esto ¿Qué dices, qué dices, qué dices? Se está rayando Sí, muy bien Pues toma Ah, no tengo ningún problema, ¿sabes? A lo mejor tú sí, pero yo no Genial Es una mierda, tío Uy Es una mierda, tío ¿Qué ha pasado? No le puedo dar a la vez, tío No busques excusas Ya no, yo no Toma Sí, sí, sí Corre, vamos a buscarla Mira, 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 mira ¿Eso es trampa? Sí, ya Eso es imposible darle Pues mira, le he dado unita a la boca Venga Yo creo que ya sí que puedes ir llorando Ya puedes ir llorando No, no te líes No te líes ¿Por qué da una vuelta? Ahora puedes tumbarte Puedes llorar Ahora sí que sí, hombre Por supuesto que sí Venga, va Ahora sí que sí, Laura Joder, no pasa nada Qué derrota más lamentable Así que nada, familia Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que ya sabéis que si os ha gustado Os podéis dar un bonito like Vamos a tener unos cuantos vídeos de Mario Tennis Pero ya sabéis que este tipo de vídeos Se van a ir acabando Porque este juego no tiene muchísimo más contenido Del que tengo yo pensado, ¿vale? Así que nada, chicos Que de vez en cuando veréis partidos contra amigos Y todo eso Partidos con amigos Y bueno Me gustaría que en los comentarios pusierais Lo que le tiene que pasar a Laura Un pequeño reto que ella tendrá que hacer ¿Vale? Así que que sea tranquilito Ah, que tome tabaco No, no, no Que sea un reto Y con ese reto Te voy a ganar ¿Qué reto? Para que sea más guay todo Vale, vale Así que nada, familia Ya sabéis que le tenéis que dar a like Que si no Si no os ha gustado este vídeo Que es imposible Pues ya sabéis Que os espero en más vídeos del canal Familia Que me encanta que estéis aquí Cada día en el canal Y nada ¿Algo que decir? Nada Porque está humillada Un saludo a todos Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Chao Chao Y levanta la copa No La copa Mándole este La mandole este cap Que es mía Levanta la capa Uy, la capa La mandole este cap Adiós